¡Hola! ¿Cómo están? Me llamo Jessica, para quienes no me conocen, y el día de hoy pretendo grabarles otro videoblog. Ya sé que está muy seguido, pero es que me lo han estado pidiendo. Pero no se preocupen, quiero decirles que este canal no es exclusivo de videoblogs, también estoy subiendo manualidades, que será uno de mis próximos videos. También hago recetas de cocina, algunos tips de maquillaje, y entre otras cositas que me gusta compartir. Y también quiero mandar unos cuantos saluditos a aquellas personas que estuvieron comentándome en el video anterior. Entre ellas está Analia Sin, un fuerte abrazo amiga, me gustan también tus videos. Lupita, que tiene su canal que se llama Las Recetas de Lupita, espero y también la apoyen. Acá abajito les dejaré el link directo para que vayan y se suscriban. También quiero mandar un saludito para Suemi Lucio, ella es una chica que estudió ingeniería textil, tiene un canal que se relaciona con la moda, algunas cosas de manualidades, así que acá abajito les dejaré para que vayan y la conozcan. El siguiente saludo va para Angie, ella tiene un canal de manualidades también. Ahora pretendo cocinar, quiero hacer carne estofada con papitas y también lo voy a acompañar con ensalada. Y ya terminamos de almorzar y ahora lo que vamos a hacer es limpiar porque sí se hizo bastante un reguero. A mí me gusta cocinar, pero lo que no me gusta es lavar. Esta galletita es para Gigi. Muy bien. Niki, esta es para ti. Esta es para Niki. No, es para Niki. Ya te di tu galletita, es para Niki. Niki. Muy bien. Ahora me vine al baño porque me quiero maquillar. Posiblemente vayamos a salir, así que no quiero ir con esta cara de espanto. Pero quería hablarles de una base que últimamente estoy utilizando. Es una base bastante económica, diría yo, demasiado económica en comparación a otras bases que puedes encontrar en farmacia. Y la base es esta. Es de la marca Maybelline. Es de la línea Fit Me. El tono que yo escogí fue el tono 315 que se llama Soft Honey. El único problema que le veo a esta base, justamente a este tono, es que cuando me fui con mi otra base de la marca MAC, la fui a comprar, me pareció que era el mismo tono, pero ya cuando me lo apliqué sentí que era un poquito más oscura. Sin embargo, le encontré una solución. Y lo que he hecho básicamente para darle solución es mezclar un poquito de esta base que la sentía muy oscura. La he mezclado con esta BB Cream que pues está bastante clara y así siento que encontré el tono perfecto que le va a mi piel. Y así es como ha quedado mi rostro ya con la base aplicada, la cual he fusionado con la BB Cream, pero solamente me la he aplicado por esta mitad para que ustedes puedan ver la diferencia. Porque yo sentía que cuando me la aplicaba la base nada más, sí sentía que era bastante, este, bastante oscurita. Yo tampoco soy blanca, yo soy morena, pero era un poquito más oscuro que mi tono de piel. Y así es como me quedó el maquillaje, algo muy sencillito. Simplemente me puse un labial bastante encendido y pienso que eso como que le da luz a mi rostro. Y ahora sí, vámonos de compras. Y ahora estoy en el área de vestidos, me vine a probar estos vestidos, les voy a mostrar. El color de este vestido la verdad es que me gusta muchísimo el dorado, pero en particular siento que este vestido me queda un poquito grande. Ahora tenemos este vestido. Me gusta mucho el estampado y el material de este vestido está muy bonito, sobre todo muy elegante. Pero otra vez el problema es que me queda bastante grande, se nota mucho aquí abajo. Y siento que debería ser un poquito más corto el vestido porque mi altura pues no me favorece mucho. Ahora este vestido está muy bonito, muy elegante, me encanta. Tiene la altura precisa justamente para mí que yo soy pequeñita, pero pues este vestido sí me queda demasiado apretado. Esta parte que lo ven aquí no ha bajado completamente. ¡Ay! Está lindo. Y encima trae unos porcillitos. Este vestido también está muy lindo, pero ya no entré en él. Y ya para terminar este videoblog les quiero presentar a este amiguito. Él se llama Max, parece un peluche. ¡Mírenlo! ¡Bye!